Y es la segunda planta donde se encuentra la habitación de los señores Silvestre y la señora Pierange. Es un recorrido muy preciso, señoría, donde ya saben qué era lo que iban a hacer, ya saben qué era de lo que se iban a apoderar, ya saben, al parecer, el lugar exacto donde se encontraba el dinero. Allí sigue corriendo su señoría, mientras estos señores se encuentran cometiendo su ilícito, apoderándose del dinero que se encontraba en la habitación principal del señor Silvestre. Y se observa justo en ese preciso instante, su señoría, usted puede apreciar, al minuto 21, a las horas 21 horas 51 minutos con 12 segundos bajan. Ingresan a las 21 horas con 44 minutos 5 segundos, es decir, un aproximado de 7 minutos, 7 minutos, su señoría. Es algo, pues, demasiadamente rápido, es decir, estas personas, pues, sigo insistiendo, según las reglas de la sana crítica, las máximas de la experiencia indican que estas personas tenían, al parecer, conocimiento detallado de por dónde iban a ingresar, qué iban, los lugares que iban a revisar, y de así igual manera de qué se iban a apoderar. Su señoría, este delegado, llama la atención a su honorable estrado a efectos de valorar de que si bien no había ingresado ante la residencia, al parecer tenían un conocimiento por una tercera persona que les había indicado cuál es, cómo sería, o qué iba, cuál iba a ser el lugar, cómo se iban a ingresar, qué iban a buscar, con qué se iban a encontrar, todo eso de manera precisa y detallada. Por eso indiqué el tema de que los videos hablan más que mil palabras. El 14 de noviembre, siendo las 10 y 58 horas, allí se puede evidenciar, su señoría, la persona que ingresa, en primer lugar es la señora Lucení Orozco Troya, ya pues en reconocimiento videográfico fue señalada por la víctima, identificada plenamente, y detrás pues se puede evidenciar también la presencia de una femenina quien se identificó como su hija, la señora Luisa. Se ve que se ingresa su señoría hasta el segundo piso, muy puntual, hacen un recorrido muy preciso, detallado. Y ya pues, ya en la planta, bien indicado este delegado, no se cuenta con cámaras por temas de intimidad, y por esa razón pues corre el tiempo, mientras la señora Lucení Orozco Troya y esa segunda persona femenina, identificada como su hija Luisa, se encontraban haciendo cosas en esa segunda planta, puntualmente en la habitación principal del señor Silvestre Dangón y de la señora Pierre Angélez. Allí su señoría, pues, va la secuencia del tiempo recorrido se puede observar algo muy crucial para esta investigación, su señoría. Y es el hecho de que en ese instante ocurre lo siguiente. Siendo las once horas con nueve minutos, dos segundos, se puede evidenciar, señoría, como me permito ponerlo nuevamente, efectos de que corra. Allí su señoría, once horas con nueve, con nueve, se observa cómo baja la habitación con unos bolsos y sobre todo muy puntualmente la señora Lucení, me voy a permitir doctor, hágame un favor, devuelve el video. Su señoría, ahí se puede apreciar, me permito detener el video. Allí se observa, su señoría, la señora Luisa, pues, adelante con unos bolsos que ya fueron, pues, se encuentran en propiedad de sus víctimas, de sus propietarios. Y la señora Lucení muy puntualmente lleva en su mano lo que la víctima o las víctimas han reconocido como el paquete o uno de los paquetes donde de manera muy donde de manera muy cuidadosa realizan o guardan una cantidad cierta grande de dinero. Cabe resaltar, su señoría, que la víctima señaló, señora Pierangeli, la forma en cómo había, pues, realizado ese empaque coincidiendo con lo que se ve en el video, su señoría, coincidiendo que efectivamente se trataba de unas envolturas de un paquete con cinta y de igual manera corroborado por el señor Silvestre Francisco Dangón Corrales. Es lo que se puede expresar su señoría y de igual manera desde ya también su señoría y esto lo voy a indistir una y otra otra.